declaratelo si dale dale quita el pecho agárrenme yo me voy ah en vez de venirse se va ah si hay que decir agárrenme que me vengo ah si tonta ay tu tonta vamos allá para uno fue divertido pero para otros el viaje ese de la barra pues para algunos como arroz para uno fue feliz para para uno fue feliz para los otros no y él ni siquiera llegó pero rápido pues porque ya tenemos que hacerlo que tenemos que hacer vamos a ver y es que no se están riendo ¡Vaya pejo, bella, dile! Yacelin, desde que te conocí y empezamos a hablar de toda la onda desde que íbamos a salir de toda esa onda y como te digo, te tengo un cariño así porque te digo lo que te dije que al día y todo eso y me cae súper bien ¿Ya le dijiste de eso, wey? Ya te me pido ¿Sabes lo que te digo? Sí, disculpa No, sí, comparta, papá Comparta ¡Que lo diga! 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 Pero no le digo nada lo que le digo aquel día queremos queremos ver y nosotros le vamos a hacer paro papá si estaba bien estamos a decir si no te vamos a ayudar por mensaje papá pero pero es que no debería de ser así o sea tiene que tener el valor que lo que le decís por mensaje se lo va a decir también en persona papá y al contrario mira si ya estuviste texteando con ella cuando llegan en persona más confianza ya lo que a resumir lo que estaban hablando mensajes sí exacto exacto si usted hombrecito ya machito y se considera que lo que le dijo este hombrecito lo va a decir aquí que la quería mucho y pues que me gustaba muchísimo pues bueno que me respondió yo me cae bien no 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 que que si que si eso fue todo lo que me dice Te conviene sacar el hecho. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué usamos en grande! ¡Hacéselo otra vez! ¡Hacéselo otra vez! Va. Te gusto yo a vos. Es que hay un problema. Ajá. ¡Nano, vos sabes! ¡Já! 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 No entendí nada. Te dice que Nano sabe. ¡Nano sabe! ¡Já! 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 Pues sí, pero ¿qué tiene que vernos aquí, pues? ¡Já! 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 Porque yo también quería meter a la escuela, pero jamás. ¿Cuándo no? Hija, de que pasa con un momento de debilidad. Un momento de debilidad que tuve, pero yo te voy a decir, infiel a vos. Entonces vine yo y le dije, mira yo soy lincita, le dije yo. ¿Cómo es que le gustan a usted los machos? Ajá, ajá. Siéndote sincera, me gustan por lo menos 5 años. 24 años. Ajá, no pero como 5 años mayor que yo. ¡Ay! Dije yo, ¿y cuánto tiene usted el 20? Le dije, ay no, dije yo. No puedo meter el currículo ahí, dije yo. Entonces, yo le estaba diciendo a este compadre, mira camarada. Sal de allí soldado. Sal de allí, pero como decía, pero estaba metiendo el pie ahí. Solo eso fue todo. Acaban de decir que de 24 años. Camarano, está alegre. ¡Sí! Espérame, espérame, espérame. Yo no sé. ¡Calmada, mamá! Esto no es mucho, esto no es mucho ni nada por el estilo. Pero yo, pero dijo Armando, parece que dijo que el primer día no sé qué de ella, no sé si le había parecido más o menos. ¿O qué va? Pero el día de la serie es que ella andaba un vestidito celestito. Le dijo, como ella le dijo, Armando, con voz en tu grupo voy, verdad. Entonces le dijo aquel con la carita de pícaro que tiene. Sí, ahora te voy a usarle. ¡Uh! ¡Vuela! 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 Así lo quiero tal y como es que yo! Así lo conocía, así lo aceptó. Realmente yo no acepto a hombres infieles en mi vida. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ay! ¡Vuela! 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 Espere, entonces usted está diciendo, usted está diciendo que por niños tiene miedo, pero que si no, si fuera de 18 para arriba… ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Como les acabo de decir, la Marcela allá adentro nos dijo a nosotros, no, a mí me gustan de 20, de 70 para arriba, yo nunca me fijaría en una 16, a la semana ya la habíamos visto bien, pero detrás parecía pedo detrás de él y hasta una moto le había regalado ya, y le puedo también enamorarse de él, o sea, y quítale de la moto, pero mire, yo voy a decir una cosa, si a ella le gusta a él y pues si tú le da, prácticamente que la edad no te importe cuando alguna persona te va a gustar, o sea que cama, cuando alguien te va a gustar, que te guste ya estuvo sin importar que no te guste, es que cama es bien lindo, o sea que, o sea que, es que no más o menos, es más que menos al final como yo Romero Santos es que es un numerito nomás que vacío, mamá es que es un numerote, querido pues sí con el señor Luis es que le iba a preguntar si le digo cual de todas las que la visita yo No, no, pero dijo Si dijo, dijo más o menos Dijo, eres bien lindo Pero fue todo lo que dijo Usted no entiende Si le dice que no, la niña ya no la van a andar en la moto No No No, porque Colgo tiene moto, no, no tiene moto El sapo no es moto, el diablo no es moto Ahora no tiene moto Lo que yo entendía de Dios fue que todo está bien ¡Cállate! Lo que yo entendía es que todo está bien Solamente que la edad de él es lo único que tiene Eso lo que yo entendía ¿Cuándo un marito no me aquí? ¿Qué es lo que te va a pasar? ¡Ah, pues que pase el Fred, lo que te va a pasar! ¡Besos! 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 pero pero que siente se lo voy a hacer así que se siente que un espéreme que un niñito le venga a ganar el mandado papá a la vieja es que es cierto ahí ahí manda sí sí